vean amigos la pura realidad de acá amigos gentes vagabundos que viven aquí en la calle de esta manera viven amigos con sus cosas por acá que lamentable la verdad situación pero bueno amigos está difícil la situación por acá esta es la mera realidad de aquí de los ángeles californias amigo de verdad también existe la pobreza yo no sé la pobreza si la hace el ser humano o porque definitivamente todos creemos que en los eeuu en los eeuu no hay pobreza pero esta es la realidad amigos acá vemos acá a nuestros amigos por allá adelante y pues la verdad es dura dura situación esta semana qué tal buenos días cómo están ya tomando café ah ya tengo unos amigos ok está bien gracias gracias así es amigos escucharon que no los podíamos grabar pero amigos la verdad estoy aquí arriesgándome aquí con mi hermano víctor no es que no van a correr a palazos bueno amigos esta es la parte oscura diría yo de los ángeles vean amigos vean cómo viven por las calles la verdad es una dura situación amigos míos de verdad cómo hay de vagabundos por acá personas que viven en la calle amigos y la verdad a veces me pongo analizar y la verdad no entiendo por qué causa y razón pero yo pienso que ellos tendrán sus razones amigos y uno no puede acercarse para poder ayudarlos luego luego dice que no quiere que los graben y entonces si yo los entiendo perfectamente pero bueno amigos que dura situación que dura situación que se vive por estos rumbos pero que más le hacemos amigos que más así les tocó vivir yo pienso yo pienso que la vida les daría otra última oportunidad pero el problema es que no quieren no quieren no quieren superar están conforme la vida que llevan y la verdad amigos pues que más le hacemos verdad y pues me da tristeza de ver aquí a mis hermanos y así tirados viviendo en las calles como pudieron ver pero bueno amigos vamos a seguir explorando éste a ver qué bueno amigos aquí estoy de vuelta amigos de verdad podemos ver ventas por las esquinas y luego personas abandonadas personas la verdad que vuelvo con ese mismo tema exactamente yo no sé por qué causa y razón se encuentran así pero bueno de plano que tendrán sus razones e intenté acercarme en uno de ellos pero la verdad se incomodan mucho al poder enfocar los amigos entonces mejor trataré de no meterme más no vaya a ser de que me vayan a estar corretiendo en este parque y luego no puedo correr amigos míos jajaja pero amigos ya amigos aquí estamos aquí andamos aún amigos explorando aquí explorando lo que es las calles y la verdad pues la parte oscura de los ángeles california ya lograron verlo ustedes ya lograron verlo ustedes amigos y pues bueno en donde quiera yo pienso que existe la pobreza lo que pasa de que el ser humano es el que se echa al olvido o se echa al desprecio yo no sé amigos pero bueno no quiero tocar ese tema porque vean ustedes como viven por este rumbo vean con sus champitas por allá entonces amigos míos la verdad que triste que triste realidad esta es la parte de oscura de los ángeles california amigos míos de verdad que duro que tremendos esto pero bueno aquí ando yo explorando aquí vean amigos vean ustedes por acá este rumbo guau tiene sus plantitas y unas paraguas para cubrirse del frío o del calor la verdad amigos amigos míos me estoy quedando sin 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 datos no datos sin espacio amigos y rápidamente aquí quiero enseñarles este parque este es el parque mccarton de los ángeles california amigos y espero que les guste amigos mío espero que les gusten vean ustedes qué lugar tan bonito lugar belleza de lugar natural amigos ahora ya sé por qué le llaman parque parque porque es un parque por supuesto y amigos de verdad aquí hay un lago muy muy precioso el lago amigos míos esto es el recorrido de hoy amigos míos recuerda que dale me gusta comparta el vídeo amigos vean vean ustedes les voy a dejar rápidamente esta preciosura del lugar porque mi memoria se está llenando rápido rápido porque estoy haciendo grabaciones la verdad demasiada grabación así es que quédate espérate hasta el final amigos porque voy a tener que explorar los ángeles california amigo aquí me encuentro aquí en los ángeles california en parque mccarton parque vamos amigos vamos de verdad vean vean a mis espaldas están los edificios de los ángeles y amigos de verdad es un parque muy bonito muy excelente amigos de verdad la verdad amigos aquí uno bueno yo no más lo miraba no lo miraba más bien me contaban lo que es el parque mccarton mccarton parque aquí estoy amigos ahora sí lo estoy explorando estoy con tierra linda de los ángeles aquí estoy aquí me encuentro en tus parque belleza de parque bueno amigos yo ya me voy a me voy a me voy amigos recuerda que quédate quédate más va a haber más vídeos va a haber más vídeos chileros épicos amigos míos de verdad ya me paso a retirar pero amigos quédate me voy a me voy a me voy a me voy a mi me voy a 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 mi no lo상 me me Gracias por ver el video.